...de diferentes grupos. ...de diferentes grupos. Cuénteme conmigo, de cualquier parte de la paz. Es decir, lo voy a pagar con mi señor Manuel, Y como lo diría así, no sé con mi cuenta de Europa, de cualquier parte del país. Y no tengo palabras, de demostrarlo, pero repito, me siento altamente agradecido a aquellas personas que de comienzas al interior, donde sea. Porque no hay tamaño o olor, con los chicos de cada sea de mi padre. Y para ellos, tres palabras para demostrarles. Mucha gente le dijo a mí, bien, San Diego, pero bien, San Diego. Y siento que me dice, sí, bien. Y le digo, bien, San Diego. Como se ha comentado, recién los 500 dólares. El niño de casa está aquí. Y me dijo a mí, no voy por la que dije que iba, porque yo soy hombre de palabra. Porque no me vale, porque eso no es su palabra. Y va también en el vacío acá. Y me dijo, no se preocupe, que me voy a dar una caída de la niña y te lo van a cantar. Hombre, no tengo palabras para demostrarle, a que me agradezco, a que me agradezco, a que me agradezco. Un aplauso para mí, un aplauso para ustedes. Y empresarios, sin gente, no hay empresarios. Muchas gracias, señor. Gracias, Chicho. Entonces, caballero, el cobre de Torrente. Gracias. Gracias. Rafael Línez, amigo de Verdad. Estamos aquí y yo, todas las gracias que hayan estado. Y el público, que te escuchan con el tradición, el público, que se encuentran aquí. Y de igual manera, Aurelio, de la Cruz. Nuestro nuevo amigo Aurelio de la Cruz. Bienvenido a este nuevo evento. Nos vamos en el corriente de canto, y después pecado. Aurelio de la Cruz. Y de igual manera, el autor grande es que putero, el guardián de la línea. Y Rafael Lili, sabrías de los dedos a los dedos a los dedos a los dedos a los dedos. ¡Au! Aurelio de la Cruz. 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 Por la tarde llorada, termina la cantadera y aún se está quedando. Creo que no estaba escuchando que soy como una buraja. Y este me puse la talla y me dice que es campeón, tengo un pie en el patio y sigo cargando la cantadera. No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. ¡No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. ¡No se preocupe que el último partido sería la muerte de los pies y el pobre viejo. ¡Gracias! 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 ¡Nooo! al sol de la memoria si usted se muere mañana y voy a seguir si usted se muere mañana y voy a seguir cantando ¿quién quiere? Guadalini se muere guadaliento viene lo que al pueblo palameño lo está preparando el imperio José Castillo y el violín Nacho de Guerrero nos traiga picado picado Miguel picado de Panamá venga 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 viv ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a la camina! ¡Vamos a la camina! ¡Vamos a la camina! ¡Viva la televisión! ¡De la otra que está grabando! ¡Vamos a la camina! ¡Informando a los mujeres a la impresión! ¡Que tiene un montón! ¡Que lo tienen! ¡Colo queda! ¡Que se ven a hacer una arena! ¡Que los besos de la ciudad! ¡Señora, ¿quién es que se sabe? ¡Y entiendo a la planta de ella! ¡Te empiece! ¡Eh, eh, 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 eh! Mirad la televisión, y si él escucha un poco mañana sale, y sí. Me gusta cosa feita, no sé si me escuchamos, es la que me está mirando. Oye, yo te busco a ti, ya no se mueve de todo sí, y yo te estoy encantando. Oye, que te están pasando. Oye, que te están pasando, oscosa, 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 con la furia de un vilán, pero te estás grabando. Algo tanto, oigo tanto, en la décima desgrosa, una mujer es hermosa, pero tu nación así, si sigue bailando así, a parar de mal a tu oscosa. Oye, que te están pasando. Oye, que te acompañe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!